Yo vengo de medio al monte, levantando por madera, no te voy a buscar la sacha, buscando pan de madera. ¿De dónde salió ese mozo que baila tan al retiro, como un pájaro en el aire, chacarera y escondido? Manuelito colorado, sombrero quebra vuelala, con bachita, jatadita, paneta, el cigarro y chala. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Bajuncala tiene al lado su caballito escondido. Cuando baila un refusilo, galotean sus ojos negros, y una morena decía, parece del mes muy fiel. Bailando toda la noche, le pego bien lindo al trago, y en la casa de su caballo se fue la mejor del pago. Iban a ser los bebés. Viernes llegando el alba, se han marchado los musiqueros, y el del bandoneón decía, papi, de salamaquero. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? En la casa de su caballo volaba al aire el vestido.